sonido básquet con mario lópez daniel delgado y álvaro garcía bienvenidas y bienvenidos una semana más a sonido más programa si no me equivoco 64 corregirme si no y si no es una es una entrada bastante poco épica visitas equivocado así se va a quedar eso es que habla por ahí sin darle cuerda ya suena aquí tenemos a daniel delgado hola mario y hola a los cientos miles y millones de oyentes hola álvaro que nunca te digo nada acabo de acordarme que nunca te digo nada hola qué tal cómo estás muy bien las notas las notas bien las notas espectaculares plástica bien plástica con o bien con el test de cooper bien desde cooper lo dejé a la segunda fase periodista periodista no necesita para ver a la gente correr como corre no para correr yo sólo si me persiguen y depende de quién me persiga también welcome back alvaro cómo estás encantado encantado de estar aquí y si es el programa 64 me sorprende que no haya dicho nada de cierta cara en cierto retrato nuestro compañero dan es verdad es el programa del retrato de nuestra cara y bueno el siguiente y el siguiente ya hacía diez capítulos que vas a poder decir otra vez la rima cada cinco o sea cada diez capítulos hoy que dan y hoy me va a costar mucho 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 no ponerme falto vale hoy viene calentita la cosa hoy viene 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 calentita así ha sido creo que boquilla de todo el mundo del baloncesto ahora mismo está la situación que hemos vivido con lo que está que ha vivido ahora mismo la acb que bueno también te digo ya era ahora que tuviera estas cosas la acb porque bueno sea ni madrid ni barça ni basconia ni málaga ni valencia ni zaragoza ni juventud ni estudiantes bueno nos ponemos en situación vale venga esto todo viene a bueno vamos a hablar de ética vamos a hablar de legalidad y vamos a hablar un poco de todo de baloncesto y de todo un poco entonces de la vida y de la vida como siempre entonces él como al oyente yo no sé nada yo no tengo contexto no he leído nada entonces entonces empiezas tú con criterio así me gusta el hombre no estuve viendo estoy viendo el torneo de golf en hawai bueno cuánto ha cobrado este mes álvaro mira los cascos este mes me ha llegado por correo me ha llegado por correo un clip y un chicle masticado por eso te preparas también los programas de hecho los cascos no se lleva se los que hemos regalado nosotros gracias al sueldo de hecho son azules no vienen con el logo aún bueno venga bueno vamos al lío todo viene dado a que ha habido un fichaje a mitad de temporada del entrenador de breogan que está breogan recién ascendido y revelación estaba estaba séptimo creo o está séptimo ahora mismo paco olmos que viene de liga puerto rico si de ligas de américa de las américas eso es y nada pues a mitad de temporada ha llegado burgos le van las cosas a burgos porque además de que ha sido un equipo también revelación en su día y que ha sido consistente en sus temporadas y aparte la afición es brutal es un vasconia 2.0 bueno 2.0 no porque no tiene tanto dinero pero pero bueno ha venido burgos y ha dicho a paco olmos te damos tanto y bueno al caso es que paco olmos ficha por el burgos y paco olmos la afición bueno perdón entre nuestro community manager que estaba lo de las pelas al olmos sí sí bueno yo creo que sonido vasque de divierte te enseña te ríes así que te ríes con y de nosotros fuera chistes estaba fuera chistes bueno ha habido mucho revuelo la afición está loca la del breogan y mucha afición está a favor entonces bueno vamos a hablar un poco aquí dan y te voy a dejar te voy a soltar la correa y puedes hablar a ver de qué quieres que empecemos de la moral de lo legal o de vamos a hablar vamos a hablar de dónde de esa de cómo viene esta situación es bueno que ya lo he introducido yo no vamos está mal ficha ficha a paco olmos vale perfecto entonces la gente de breogan dice que es una rata porque eso es una rata porque es o no es o sea no el debate no es si es una rata paco olmos o no vale vamos a hablar de lo legal lo primero no y luego ya ha sido un fichaje de dos clubes profesionales con un entrenador profesional de forma legal hasta ahí punto uno ahí se debería acabar el debate de bueno es que no hay debate entre lo legal a ver yo creo que es algo así que pero gane estaba súper bien llegaba sí 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 choca claro choca eso es choca que el entrenador del equipo revelación que está en puesto que va a jugar la copa que está en puestos de play yo que es un recién ascendido en mitad de temporada fiche por un equipo que es todo lo contrario que viene de una malísima dinámica de haber ganado títulos europeos que ahora mismo está en descenso con un proyecto cuesta abajo ha ido de un proyecto cuesta arriba un proyecto cuesta abajo eso es lo que choca ha hecho algo ilegal no ha hecho algo ilegal burgos no existen las cláusulas existen los dineros existen los contratos existen los presupuestos aquí no hay debate no hay ni blanco ni negro es que es así y dentro de lo moral es lo que más repercusión tiene un tema de redes sociales y en la vida misma entiendo el enfado de los jugadores de los aficionados de leche río bregan lo que no acepto son los insultos a un profesional que va a ganar más del doble cuarto quinto mejor entre sí quinto quinto entrenador mejor pagado del acb cuando el hombre ha dado explicaciones que no tiene ninguna necesidad ni no necesidad sino que no tiene por qué darlas y el hombre ha reconocido me voy a un club que está en peores condiciones por dinero únicamente por dinero voy a mirar por mi bolsillo y por mi familia a mí me parece chapo lo que ha hecho paco olmos lo que ha hecho burgos que ha ido de forma legal a mirar por su propio beneficio se ha dicho a ver qué entrenador me interesa este toma bregan mi dinero me traigo a tu entrenador es mi punto es mi punto de vista bueno desde la desde el desconocimiento mi punto de vista es el primero parece que se ha ido sin dejar nada en el club claro el club le puso un precio se ha ido y ahora tú eres el que con dinero va a coger a otra persona y no tiene ninguna obligación ética nuestro señor pa colmos pa colmo pa colmo no tiene ningún cual nuestro ninguna obligación ética de quedarse en un proyecto en el que le ha ido bien hasta ahora y un proyecto que puede ir a mejor con el tiempo que pasa algo a ser uno de los cinco entrenadores mejor pagados de la acb uno de los cinco entrenadores mejor pagados de la acb que se dice dos años y medio de contrato que no es hasta final de temporada es que son dos años más sí sí y es más del doble de lo que cobro ahora sí muy bien yo he subido el club a acb yo quiero hacer lo que sea aquí vale no gracias hasta luego marina en la vida no no si yo también eso hablamos un poco de que te están preso te están presentando un proyecto no más a lo mejor más ambiciosa no pero con más presupuesto una cosa sí con todo el respeto del mundo a la afición del bregan y al club del bregan que estos equipos son los que molan en el cb porque todos estamos hartos de madrid y barça entonces que salga un bregan y compita ahí esté arriba a mí me encanta con todo el respeto del mundo insisto o sea no es que es como como lo digo es quiero decir que que paco olmos no se ha ido de un club top por así decirlo cierto es que tampoco va un club top que si tan enfadados que si tan enfadados están es que paco olmos es un gran entrenador claro que si no le daría igual echar de menos qué rabia que se vaya ese punto de vista lo entiendo y la rabia que se vaya estaba creando un proyecto en torno a su idea a su nombre en el banquillo tenía una buena pinta la cosa y se va a un proyecto mucho menos ambicioso en el único punto de vista que te compro esto luego miras la nómina que le va a llegar a nuestro pacolmo más del doble tomarías tú la decisión aficionado del bregan siempre de jugar tú entrenas a manresa y te vienes juventud con esta pasta dices que no sabes lo que más me revienta álvaro sobre este tema eso lo ha dicho pedro mar ya no es los sí pedro martín pedro martínez no sí sí lo ha dicho vale lo que más me revienta del tema lo que más me revienta del tema ya no son los insultos porque están feos los insultos pero todos los hemos hecho yo soy muy del atletico del estudiante si cuando se ha ido un gran jugador por dinero pues puede llegar a insultar en el momento del calentón yo sólo lo entiendo perfectamente lo que más me revienta del tema es la superioridad moral de los que te dicen es que tú no tienes principios es que tú no tienes valores yo no lo haría a mí me parece cojonudo porque respetas el contrato firmado porque estás en el club que quieres me parece perfecto déjame a mí que me vaya por dinero a mí soy profesional tienes que vivo del que vivo de esto cuanto más cobre mejor exacto dicen no tienes ambiciones deportivas que no tengo ambiciones deportivas salvar a una ambición deportiva más grande que ganarme la vida todo lo que pueda del deporte de irte de un club a otro aumentando el dinero que vas a ingresar cuando quieres vivir del deporte y vives del deporte para mí es un objetivo profesional y deportivo más que respetable más que respetable no es que quizá quizá haciendo los entrenadores lo que hacen para colmos igual subirían un poco más los salarios claro no no bueno hablamos también decía a dani de es que es eso que la afición habla de ética de moral no es yo creo que pocos saben que que para colmos estaba cobrando por debajo del mínimo de un entrenador el mínimo creo que eran 155 mil si no me equivoco de un entrenador y estaba cobrando por debajo a ver ahora es cuando te vienen algunos es el precio que tienes que pagar de que te traigan porque has estado 10 años fuera de la élite pues este es el precio por traer otra vez a la élite claro en parte sí en parte no en parte sí porque es cierto que la has traído tú que has confiado en alguien que lleva 10 años fuera de la noria de la ruleta perdón pero que le está pagando menos de lo que exige la ley no hay que totalmente es legal estas cosas falsas a ver tú en un contrato cuando firmas un contrato vamos el presidente del breogan no sé si le dio el contrato y dijo bueno pero éticamente seguro que se queda aquí sí no manchó luego luego hay otra que también vamos de la ética de lo que es pagarle a alguien por debajo del mínimo profesional claro luego hay otra es la la palabra porque cuando epi ascendió con el breogan como entrenador del fcb le dije la directiva le dijo si si asciendes vas a cobrar te vamos a renovar dos años pues no pues bueno bueno y aparte de esto podemos hablar tema estadístico no sé si dan y tienes tienes ahí leí un artículo si leí un artículo cojonudo que lo pasamos por nuestro famoso grupo de whatsapp lo único que es de fútbol bueno es de es de vale no es de fútbol es de fútbol entonces lo que decía el artículo que era no opinión son datos de big data es una empresa que se dedica a ello era que de ahora insisto vale es de fútbol que lo que el 72 por ciento de los clubes que están involucrados en un descenso cuando cambian de entrenador logran los objetivos un 50% de las veces claro entonces dice joder solamente un 50% ya pero que si estás en descenso es porque va mal ya es una cierta mejoría y es una y yo prefiero tirar una moneda de aire que tengo 50% de opción de cara y 50 de cruz hasta realmente es jodido que no te garantiza absolutamente nada cambiar de entrenador obviamente pero la estadística dice que mejora absolutamente de acuerdo y es algo que también hace al entrenador estar ahí y preocuparse realmente por el resultado tú no puedes tener un puesto asegurado aunque este es el descenso porque tienes tus objetivos deportivos también estar en descenso y ser destituido es lo 101 la elección 101 del deporte y en fútbol lo ha dicho pasa cambian dinámicas hemos visto hace nada con el getafe que que sánchez flores y todo esto que está pasando ahora mismo y en baloncesto pasa igual baloncesto no se ve no es tan ruidoso no es tan ruidoso que han echado a no sé quién porque estaban en descenso pero es absolutamente lógico y coherente y claro es una dinámica cuando dice no es que te ha firmado un contrato y tienes que tienes que cumplirlo sí claro y cuando te echa el presidente que te manda a tomar por culo con lo que eso significa claro está bueno y salva mal donado que es el que se olvida a todo el mundo que estaba de entrenador en en burgos a jugar cuatro partidos ha entrenado en cuatro partidos y hasta luego a ver yo creo que en el momento que el equipo a lo mejor ha dicho no lo vemos o desde la directiva han visto que no lo vemos que salva mal donado pues bueno pues no puede gustar o no pero pero bueno es un tío que hasta cuatro partidos y la ha alargado también y a cobrar sí sí pero a ver si si se ve si se ve que no va a funcionar es una tontería perder el tiempo porque es que no ya deja de haberlo o sea si hay un cambio más deja de haber tiempo para cambiar las cosas entonces si en cuatro partidos se nota que no lo siento mucho cuando te ficha un equipo a mitad de temporada y juegas cuatro partidos yo creo que no te echan por resultados yo creo que te echan porque algo ha pasado sí bueno en definitiva vale mi pregunta cual mario tú tenías otro club a otro club cobrando el doble teniendo la misma por teniendo teniendo el mismo cargo es la misma la misma función responsabilidad claro que sí vale pero álvaro te dirías si sin duda yo no yo no me iría de sonido básquet por nada como la como lo llevas su terreno que fuerte que fuerte por ahí cámara estaba aquí despotricando y y ahora tampoco ha llegado una oferta te digo tampoco tampoco ya ya buscas tú ya estás mandando currículum en infojobs pues vamos a poner un un anuncio en infojobs sonido básquet busca yo que sé analista me gusta quieres ser oyente y hacemos bueno ha dado mucho de que hablar así que nada vamos a volvemos al debatres seguimos por aquí en sonido básquet no olviden suscribirse a toda esa audiencia que está detrás muy importante like suscripción campanita y comentario y comentario es muy importante sí compartirlo por el grupo de whatsapp favorito y si lo escucha ya flipas bueno no es que estamos queremos hacer daño vamos infravalorados aquí bueno nuestra sección debatres y y nada quien quiere empezar yo no empiezo empiezo yo empiezo yo empiezo yo empiezo yo el 10 de febrero que ya es dentro de nada empiezo yo ya los exámenes finales de la segunda de hecho es el trade deadline de la nba el último día para que los equipos hagan traspasos antes de afrontar la última parte de la temporada regular y los playoff aunque sí que podrán firmar luego agentes libres y siempre hay triquiñuelas en qué jugadores queréis que encuentren un traspaso y encuentren un sitio en el que brillar lo que queda de temporada segunda pregunta después de 14 meses sin jugar y 24 años sin dar señales de vida traspasaríais por ben simmons tras pasaríais quiere decir quieres decir que como franquicia si apostaría por él si te lo traerías porque yo considero que el precio o sea el valor de ben simmons ha caído tanto que es para plantearse vale pues mario si tienes algún momento dispara a ver a mí me ha ido espera pero me escucháis no te escuchamos sí vale vale a ver para el sincronizado perfecto el dispara a mí respecto a la segunda pregunta si soy un equipo apostaría por ben simmons como hacían en que apostamos no no yo tampoco bueno a ver es que no sé si se si cambia estamos hablando que es un jugador es un poco así tonto porque lo que está demostrando yo no le ficharía ahora si cambia para mí es un pase que te puede aportar bastante y lo ha demostrado a mí tampoco me parece un jugador tan determinante en la cb y en la nba como manda su trayectoria que hace números es un poco por cinguis hace de números pero ve los minutos finales de los partidos y no no yo creo que le echen de menos sinceramente no creo que le echen de menos los sixers no a ver pudiendo pudiendo cambiar por él se ha hablado de equipos como atlanta atlanta que es un equipo que necesita sobre todo para el puesto de base para el puesto de dos para el ala un súper defensor un jugador que sea de los mejores defensores de la liga que es de lo poco que si podemos darle a a vencimos llegando hasta donde estamos ahora mismo porque si era muy buen pasador pero luego no interpretaba bien espacios porque él no era amenaza de tres y dentro de la zona se achicaba defensivamente es una pieza muy interesante y defensivamente es torín prince y una segunda ronda del draft porque es que ahora mismo filadelfia se lo quiere quitar de encima por cualquier chaval que te pueda entrar en rotación si es necesario yo digo que todavía me lo plantearía porque es un defensor muy 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 bueno y si a ver yo creo que en algún momento quiere jugar porque el contrato se lo va a quedar hasta que acabe su contrato hasta que se le acaben los añitos porque nadie le va a pagar más y él va a decir que no a cualquier corte y a la primera pregunta tenía uno súper claro que me hacía muchísima ilusión que era ricky a warriors no perdería importancia dentro del rol del equipo de cliveland a warriors pero daría un anillo entonces eso eso mola y mola mucho y no sé estoy pensando en jugadores que yo venía que puedan fichar no fichar no pero si echas y los lakers tienen que echar a westbrook urgentemente porque es que es así ya es un tiro al pie ese chaval es un tiro al pie pero que está en barrena está en el barro ahora mismo y no sale y no va a salir yo sí no pero es que no sé hasta lebrón lo ves que ha visto ha visto hay un clip muy bueno que está lebrón se sienta pide las estadísticas las mira y está westbrook al lado y cuando ve que hace así lebrón hace westbrook yo me voy de aquí que me va a caer una buena pero así que voy a cambiar de aires pues hay que echar a westbrook dani por ahí por por tu equipo hay que echar a alguien a por cindy sí sí a tomar por culo por cindy es que nunca me ha gustado y dalas tiene que fichar para donchich que también haría más ilusión no que cambie de aire donchich sino que le hicieran un equipo a donchich dicho dicho esto no me importaría ben simmons en dalas sonaba porque es que creo que luca es tan inteligente que sabría compaginar con él lo que dice álvaro obviamente ben simmons es un grandísimo defensor y robo de balón correrían bastante y hay huecos para que entre ben simmons para que penetre porque por cindy se abre mucho y luca va sobrado de inteligencia y el resto de jugadores también son muy son como muy poco poco átomos que decir perdón electrones se mueven mucho pues mira ben simmons dalas maverino mal destino para ben simmons no siempre y bueno claro no sé si mantendría el límite salarial pero sí que cambia a ben simmons por cindy por ejemplo si cambias a simmons por cindy seguro que mantienes el límite si eso seguro lo único es claro a ver por cindy es una pieza importante en el en el tiro exterior y es un tío muy grande abierto que permite que ben simmons penetre no sé siguiente siguiente a ver yo también había pensado en los sacramento kings quiero que salga alguien de sacramento de aaron fox y va de hill están los pobrecillos metidísimos ahí encarcelados es un equipo tiene un contratazo que no ya sacramento creo que es un equipo que desde aquellos grandes no lo vamos a repetir el equipo me da mucha pereza no nunca ha habido ahí nada no no es que es el equipo que nunca va a entrar en playoff y que nunca va a ser el número uno pick del draft y nunca va a tener a una súper promesa es claro es que es eso yo no recuerdo una camiseta que no sea de jason williams vista en españa yo es que salvo causings la etapita que tuvo de marcus antes de ser a no orleans ahí con nancy davis una de las mejores mejores que he visto bueno y si hay a tomas tú hay sus inicios bueno bueno además con estos con estos 10 días pues que se pueden contratar que se puede ver gente vale mi pregunta cuál es tu pregunta cuál es tu debate hoy estoy muy acb vale hoy estoy muy español azul quitaríais la regla de los comunitarios que o de los nacionales aquí barra libre si quiero 12 extranjeros en en plantilla los tengo yo creo que sí yo también rotundo yo no es que si no a qué precio claro es que esto como todo entonces el el producto español desaparece básicamente y eres bueno juegas yo creo que el producto sería más competitivo sería más competitivo porque dejas de competir con el otro juvenil que ha salido en manresa y compites con el juvenil que ha salido en italia y lo quiere manresa empiezas a competir con más gente yo creo que y por fin carlos suárez no tendría un hueco en la acb a ver si se vaya ese paquete puto tronco dani bien es que claro llega un punto en el que tú entras en acb no llegas a nba tienes 10 años asegurados por ser español total total sí sí te lo compro 100% lo que acaba de decir es es un clip cojonudo para instalar también puedes irte a pelear a la liga francesa o a la italiana chaval me vuelvo al fútbol me vuelvo al fútbol mario hace poco el atleti tuvo 11 tíos en campo extranjeros tú querías que perdiese sentías sentías que son tus jugadores defendías al atleti animabas a tu club claro siempre pero no no si a ver si yo no lo digo de gustar que te puede gustar pero tú estás viendo que en la liga española no hay referente español entonces tú estás viendo por ejemplo hace 10 años última cosa que digo de fútbol te podría haber jugado camello el chaval este que ha salido de la cantera había jugado camello y borja garcés 200 partidos distribuidos en cualquier equipo y titular en cualquier equipo de la liga española qué pasa yo creo que si eres bueno juegas cari yoda si eres bueno juegas claro pero pero bueno yo yo es un tema yo lo entiendo además para para primera sección que para debatres y se podría plantear pero sí venga mario tu pregunta y dos no es y un sí y bien mi pregunta es no dos si es y uno que sí que la quitábamos a la norma me refiero vale mario vale qué opináis me parece fatal de así que horrible como entrenador o como persona como personaje como 10 de 10 crees que me parece un tío que tiene carisma que su pasado como jugador mola mucho en españa que tiene huevos que creen lo que en lo que hace que defiende los suyos y defienda los suyos me mola yo lo que haría si fuera el barça sería empezar a ahorrar un poquito para la sección de baloncesto y abonar la cláusula de recesión de paco olmos y así que vicis es como si le dieras a estoico el banquillo del barça de fútbol sí 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 no creéis que le come un poco el personaje a veces sí pero entra dentro del circo porque el barça va a estar siempre más o menos a ese nivel salvo que le pase como al de fútbol pero necesita hacer un poco de ruido tener una estrella que meta esos 20 puntitos tener un entrenador que de la nota que haga ruido que genere rivalidad que el otro entrenador te grite a ti y me mola mucho el aquello que tiene a mí ya sí que vicios como persona ni me va ni me viene pero es un tío con carisma y a mí el carisma lo admiro en una persona bueno ha vuelto así como dato de color pepe sánchez a las pistas pepe sánchez spill raca janela oberto germán escola maestros en el control de la bola álvaro no se ha venido lo que estamos hablando una canción de nats pero creo que ha vuelto a un partido o algo así algo se habría que ver habría que ver el partido sabes que los argentinos sabes que los argentinos para estos son muy místicos de esto sí que lo exageran todo una barbaridad sí además bueno a ver yo creo que bueno ha vuelto lo que estoy leyendo en bahía blanca ante gimnasia la plata ah vale vale ya está porque es dirigente es dirigente de su club y dieron positivo muchos jugadores y se en estadísticas son 12 puntos 8 rebotes 8 asistencias con 44 años está muy bien habla más del nivel de la competición eso sí eso sí el tío cupe cubre plaza de nacional y de canteras selección pepe sánchez es un chollo bueno nos vamos a jugar vamos vamos terminamos este programa 64 patrocinado por agua can company publicidad espectacular la camiseta yo la he lavado ya tres veces porque me la pongo mucho y está intacta macho no no yo me pasa lo mismo y a super fiables te queda feté en la camiseta es tremendo pibardo y bueno vamos a jugar que diría alcun y y nada pues hoy lleva las riendas daniel hoy os traigo un jueguito como he dicho antes estoy muy españolazo me vuelvo a la cb y si me lo permitís que llevo todo el programa viéndolo a ver guffi hombre tenemos a guffi hoy a para jugar es que llevo todo el rato viéndolo ahí detrás de mí y digo esto me lo tengo que poner esa esa camisa esa gorra de guffi tiene historia de pluto de pluto tiene esto como te va en la plaza mayor dani espectacular hay unos dineritos extras bueno vamos a con el juego mi juego de hoy he tenido nueve preguntas el que llegue a cinco gana y si no pues el que más que llegue a dos vista la primera la temática es acb de los 2000 al 2010 vale la década de los 2000 vale o así ya no gano esta álvaro en qué año naciste en el 4 2004 bien venga primera pregunta en la famosa final de la remontada de con el triple de alberto herreros entre el real madrid y el basconia que jugador le puso el tapón a josé manuel calderón para ganar el partido no hay opciones no no tabak estaba ya estaba hasta retirado no estaba había un pivot malo como con apellido belga puede ser estaba pero no es él no es él no poco más te puedo dar yo por lo menos he dicho un jugador que jugaba por entonces anthony anthony fotsis a griego fotsis sí 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 bueno a mí me gustaba mucho si herbel estaba pero el herbel estaba en el banco un cuatro se mete un se mete un triplazo y el aval y el aval que es el que inicia la remontada tremendo y acá y acá él y acá él y el aval ese sí que molaba macho de esos que tienen flow seguimos 0-0 rastas y esto va a ser así me está mirando raro pluto está ahí cuántos equipos ojo tenéis que prestar atención cuántos equipos disputaron la final acb entre 2000 y 2010 cuántos equipos llegaron a la final en esos 10 años tira tu primero por favor es que yo diría tres pero a lo mejor hay uno ahí que se escapa claro 3 no mario no son tres y cuatro tampoco son cuatro era la mejor época de la acb seis equipos llegaron a ser unicaja otro barcelona real madrid tau cerámica la mesa valencia unicaja de málaga y estudiantes estudiantes el estu cuando llego no llego 2004 me parece forzando un quinto partido yo quería que yo quería que fue mucho antes no 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 sí ya sabía que estuve en esos dos partidos estuve en esos dos partidos en vista alegre y espectacular seguimos y ahí fue el debut del chacho cuando le hizo al rey el grimaura y fue para el suelo seguimos durante esa década de los 2000 cuántas copas del rey ganó el real madrid cuatro no son cuatro siete cero no ganó ninguna habéis caído como moscas y seguimos con el cero como como lleváis en el marcador estado yo más cerca esos puntitos venga rápida dorsal de carlos cabezas en málaga cero no siete el diez ay dios a lo mejor se equivocó seguimos con el cero cero frente a qué equipo debutó ricky rubio barça no yo diría no hagas trampa que lo estás buscando no 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 estoy grabando el breogan este granada venga esta es fácil eh creo que es la más fácil entrenador del estudiante es en aquella final pepu correcto pepu uno cero para mario seguimos y así se va a quedar álvaro sí sí eres del atleti eres tú esta antes de decir la pregunta antes de decir la pregunta uno de los equipos fue a partir de 2010 vale en qué equipos jugó pit michael en qué equipos españoles jugó pit michael hay que decirlos todos claro vale venga le dejo álvaro pilo en mente porque si no das pistas dais pistas no yo no puedo dar ninguna pista barça no sí mario vale tau barça sí estuvo antes en joder no me no sé en valencia no vale debuto en el lecherry breogan ajá luego se lo llevó Paco Olmos al burgos no jugó en el breogan en el basconia en el barça y le hizo un contrato de un mes el ucan murcia seguimos aquí octava pregunta se aprende no uno cero y ya está se divierte uno y aprende otra facilita ¿quién fue el MVP de la copa del rey que ganó el juventud de Badalona? Rudy Rudy Fernández bien ah bien Rudy pues es la octava pregunta de nueve así que el ganador es Mario qué pena la de la honra la última la última el que meta gana venga va el que meta gana ¿a qué equipo cedió el tau a Luis Escola? dejo dejo a Álvaro primero una pista era de Lef era de Lef y no es el esto Escola unos hijos de puta lo que habéis lo que habéis pensado en esto yo el primero cedido no la vais a acertar en el Gijón jugó en el Gijón iba a decir el Sporting el Sporting jugó en el Gijón Luis Escola jugó en el Gijón sí señor joder vaya aquí vuestra participación en el juego a la siguiente ponme por favor un test de la Liga Izraeliana en los 80 oye ACB de 2000 a 2010 es mi adolescencia cuando más molaba la ACB haber nacido bueno pues el siguiente juego lo va a llevar Álvaro y creo que vas a tener tu propia medicina ¿no? liga local de ya verás de matar las cañas ¿quién fue el periodista enviado? bueno chicos ha habido de todo hoy y con todo nos vamos con todas las de la ley como dice Mario despídete como decía el del Smackdown que tú de lo sabes aquí estoy porque he venido y porque he venido aquí estoy si no le gusta mi canto como he venido me voy nos vamos Daniel nos vamos Álvaro pero volveremos aquí en Sonido Basket ¿es una amenaza? bien jugado Sonido Basket con Mario López Daniel Delgado y Álvaro García